En mi casa había un gallinero y a las gallinas le poníamos nombre, eran como mascotas. Había una gallina que estaba siempre como indiferente, puesta en un nido y se le acercaba un gallo que a lo mejor quería tener relaciones con la gallina pero la gallina no le daba mucha bola y el gallo empezaba a cacarear a los gritos como que la insultaba o algo por el estilo. La gallina simplemente levantaba la cabeza, lo miraba y después la bajaba y seguía sin ningún problema. Entonces ese fue un recuerdo infantil que yo guardé de alguna manera y un día dibujando me acordé de la situación y hice la gallina esa gorda y el gallo ahí gritando. Al lado hice otro boceto para ver si quedaba mejor pero me terminó gustando más este. Bueno, esto después lo utilicé para una historia policial donde hay un detective que es centroamericano e investiga casos de animales. Por ejemplo, me imaginé que esto podía ser una situación interesante de cuernos donde la gallina está engañando al bicho este y el trabajo del detective es descubrir con quién lo está engañando y por qué y etc. Bueno, ahora seguimos. Bueno, esta fue la primera página de la historia esa. Ahí abajo está el gallo y la gallina. Arriba está el detective, que es cuando arranca la historieta. Está en una especie de costa cubana o algo por el estilo, o puertorriqueña. Acá utilicé dos técnicas. Una que es la de dibujar a lápiz de carbón, que es allá de arriba. Y estos de abajo son cartones enyesados con un poco de yeso plasticola y pedacitos de cartón rotos. Entonces le fui dando la forma, le hice en volumen, y después la iluminé y la fotografié. Lo que ustedes ven ahí es la fotografía recortada y pegada. Porque yo pensaba de alguna manera, en la tarea de investigación de la historieta, yo pensaba la facilidad que tienen los actores para componer una escena, porque los sacan en el tablado, los iluminan, los tipos van, vienen, producen situaciones dramáticas. Entonces yo pensaba, ¿por qué no con la historieta? Teniendo estas figuras en volumen, si yo las ilumino de una manera o de otra, es como que puedo hacerlos trabajar en un ambiente teatral. Después esto lo usé varias veces, pero cambiando la iluminación, como si estuviera trabajando en un teatro. Esta está muy oscura. Pero, bueno, acá se produce una escena terrible que el gallo descubre, ¿no? Que lo han engañado y, bueno, puteo a la gallina, etc. Y ahí abajo hay toda una especie de desierto donde dejan el huevo, producto del engaño, ahí tirado. Ahí abajo se ve el huevo. Y estos dos se alejan, en realidad, con la vida destrozada totalmente, ¿no? Porque se pudrió todo. Bueno, esto, por ejemplo, es un relieve hecho también con cartón, con yeso, lo de abajo, ¿no? El paisaje ese extraño. Iluminado con un sol rasante. Porque yo ni siquiera tengo equipo, un gran equipo fotográfico. Tengo que utilizar la, ¿cómo se llama? La luz ambiente. Esperar a que al mediodía haya un sol más fuerte. Entonces, con una cámara muy humilde que tengo, voy sacando las fotos. Y después fui armando y retocando con témpera o con acuarela a algunas de las fotografías, ¿no? Y una cosa que es importante, que generalmente los historietistas no contemplan, es el diseño de páginas. Por ejemplo, la página, no es solamente que uno está contando una historia y pone un cuadrito al lado de otro cuadrito, sino que tiene que estar preocupado también por el diseño general de la página. A veces yo incluso he llegado a sacrificar cierta legibilidad de la historia porque me enamoro de algún tipo de diagramación. Por ejemplo, en este caso, me pareció que esto tenía algo de ícono bizantino o renacentista. Entonces, me parecía que era una diagramación bastante interesante como para desarrollar una historia de una forma poco habitual. Por ejemplo, este personaje tiene esta historia que es bastante onírica y extraña con el caso del huevo. Pero después viene una historia que es con cuadritos habituales como si fuera un cuentito para chicos. Es una historia crudísima también de crimen y todo eso. Pero, digamos, el envoltorio que yo preparo para la historia es como si fuera de un cuento de niños. El problema es que cuando uno abre el envase hay algo envenenado adentro, ¿no? El tema es que, digamos, el key de la cuestión esta es que el gallo es engañado por la gallina con su tío, que es una cabra. Ahora vamos a ver la cabra que viene después de esto. Que es un juez. Acá está. Bueno, este es el juez, que es el que tiene un tipo con mucho poder, mucho dinero, y terminó engañando a su sobrino con su esposa, ¿no? Que era la gallina. La cuestión es que del fruto de esa unión extraña salió un huevo raro que quedó ahí junto con otros huevos rotos cuando el detective va al lugar donde está el juez y ve que está lleno de huevos tirados. Sé que el tipo hizo un montón de macanas con otras gallinas. Bueno, el tema es que el huevo ese que quedó del amor entre el tío y la gallina es un huevo tirado por ahí que recibe una descarga eléctrica por una tormenta grande, un rayo, del huevo sale un pollo criminal que empieza a cometer todo tipo de crímenes y el detective, entonces, tiene la tarea de atrapar a ese pollo asesino. Es un pollo que está, digamos, es justificable porque nace de un amor incestuoso, raro, recibe una descarga eléctrica del cielo, es como que le afecta a la corteza cerebral y se transforma en un monstruo. Al final muere, la policía lo mata, al pollito, y vuelve a recuperar, cuando muere, porque es un pollo monstruoso enorme, pero cuando muere vuelve a ser un pollito indefenso, como el tema famoso del hombre lobo, que una vez que lo matan, como lobo, se le va el pelo y vuelve a ser una persona normal. De todos modos, la característica del detective que yo hice, el personaje este, es que es un corrupto, o sea que él descubrió todo, pero después el juez le da unos mangos y arregla. O sea que fue todo el divino botón. Un poco la historia es amarga, digamos, el detective siempre termina, termina descubriendo qué es lo que ocurre, pero por unos pesos o por unos dólares o por lo que fuera, enseguida arregla la cosa. Esta es otra página del cuaderno mío. Estos son ejercicios para ver cómo diagramos, sin que sean cosas reconocibles, porque si uno se pone a mirar, acá no hay algo reconocible realmente. Pero hoy estaba hablando con un dibujante de caricaturas de acá, del diario U, y me decía, me preguntaba sobre el tema de la composición y cómo componer y cómo distribuir en una página una ilustración, una caricatura, qué es lo que él hace. Yo le explicaba que lo mejor es ir a ver a los renacentistas, a los holandeses del 1700, a los barrocos, para ver cómo componían. Estos son ejercicios de composición, no importa lo que sea, sino que son masas de grises, de negros, de trazos, que los voy tratando de distribuir de una manera mínimamente atractiva. Entonces, estos son ejercicios típicos, como si alguien estuviera pasando los dedos arriba de un piano a ver cómo funciona la cosa, qué relación hay entre la yema de mis dedos y el piano. Bueno, esto es lo mismo. Estos son ejercicios que no tienen ninguna función ni práctica, ni se los podemos vender a nadie, ni aparentemente sirven para nada, pero a mí me hacen entrar en una zona de confianza con la diagramación de un espacio. Es una tarea que hay que experimentarla todo el tiempo y constantemente. Si no, por eso nos encontramos muchas veces que en un espacio, ya sea una tela en un cuadro o un cuadro historieta o lo que fuera, generalmente el aprovechamiento del espacio, la diagramación, el equilibrio es una cosa muy mal aprovechada, ¿no es cierto? Porque es una tarea que hay que experimentarla todo el tiempo. De estas dos páginas, cuando yo las mire en un momento determinado, me pareció interesante este cuadro que está acá que es muy chiquito. Este. Yo se los describo porque seguramente de ahí no se ve mucho. Es una especie de, cuando yo lo vi porque en realidad no sabía qué era, descubrí que era como una especie de gatito que entra en una habitación. Un gato con unos pies grandotes en una habitación porque se ve que tiene techo y hay un bultito negro que no sabía qué era. Bueno, estaba marcado ahí que todo de la pluma. Entonces decidí agarrar el material que hubo. pegado y pegado ahí arriba y antes de que se seque está moldeado con pequeñas espátulas para ir dándole forma a los piegues y ese tipo de cosas. Estos originales son muy chiquitos, tienen 30 centímetros más o menos de alto. Los bigotes del gato son cerdas de cepillo de dientes, o sea que se dan cuenta que es muy finito. el cable de la...